Hablamos sobre cirugía ginecológica junto a la doctora Patricia Asturizaga, quien nos acompaña y es especialista en ginecología y obstetricia. Siempre es un gusto tenerla con nosotros. Bienvenida. Karen, muy buenos días. Gracias a toda la gente que nos sigue. Creo que el tema es importante. Creo que las mujeres tenemos que informarnos y qué mejor oportunidad y qué mejor medio que a través del tuyo. Muchas gracias. Gracias por su tiempo también, porque sabemos que es un poquito difícil a veces. La gente es complicada para nuestros especialistas. Así que es por eso que tenemos que aprovechar para nuestros amigos en sus hogares y así poder resolver esas dudas que tenemos. Cirugía ginecológica. De acuerdo a la investigación que hemos realizado, es uno de los tratamientos quirúrgicos frecuentes en mujeres, fuera de otro tipo de cirugías que, por supuesto, también se realizan. Vamos a ir desglosando el tema. Doctorita, para empezar, ¿cuáles son los motivos por los cuales se realiza un tratamiento quirúrgico en ginecología? Hoy por hoy, el campo lo está cubriendo, lo está ocupando lo que es infertilidad. Hay muchas mujeres que por no poder embarazarse, por haber intentado y en teoría no haber encontrado un probable diagnóstico que explique por qué no se ha embarazado, tenemos que ir a muchos estudios que se llaman cirugías diagnósticas, laparoscopía diagnóstica, histeroscopía diagnóstica. La cirugía abierta que tradicionalmente conoce la población o la cirugía que se hace con un corte a nivel abdominal, por lo general es una cirugía de emergencia. Hoy por hoy, en la medida de lo posible, apuntamos a la cirugía laparoscópica y a la cirugía histeroscópica para un diagnóstico fino en mujeres que no puedan embarazarse o en aquellas en las que se diagnostica. Quistes, miomas, endometriosis. La única forma de dar un diagnóstico de endometriosis es a través de una cirugía diagnóstica como sería una laparoscopía. Bueno, pues para muchos de nosotros, y hay que reconocerlo, todavía a pesar de que existen esas nuevas posibilidades de cirugías que no son tan agresivas, con una recuperación mucho más pronta, más rápida, todavía existe cierto temor y esperamos que sea la última opción de un tratamiento. La verdad es que a nadie le gusta operarse. Si podemos dilatar, evitar, pospergar, pues siempre lo vamos a hacer. Pero lo que tenemos que tener claro es que la tecnología ya existe, que nuestro medio cuenta con la laparoscopía, que es una cirugía mínimamente invasiva en el sentido de ingreso a cavidad abdominal, pero que nos permite un muy buen diagnóstico, una muy buena calidad de imagen y lo que es mejor nos aproxima a una solución real del problema. La laparoscopía como número uno para ver todo lo que es órganos genitales desde la parte interna, pero por encima. Y para ver al útero por dentro, hoy por hoy se hace la histeroscopía, que consiste en colocar una cámara vía uterina, transuterina, y poder apreciar la cavidad como tal. Generalmente esto hacemos en mujeres que tienen sangrados uterinos anormales, mujeres mayores que de pronto dejaron de sangrar y que empiezan a sangrar de la noche a la mañana. Debemos hacer un estudio de cavidad uterina. Y en todas aquellas mujeres que todavía no se han embarazado, para ver condiciones óptimas de implantación, ¿dónde va a ir el bebé? Entre esos temas frecuentes, con los que nos encontramos, incluso en esa charla diaria de amigas, de amigos, familiares, nos encontramos con casos, por ejemplo, de quistes que son muy comunes. El de temor dentro de este tema de salud, por ejemplo, está también justamente el de tener que someternos a una cirugía. Esto quiero que nos quede a todas muy clarito. El ovario es una glándula y por tanto tiene tendencia a formar quistes. La mayoría de los quistes que forma el ovario son quistes funcionales. Quiere decir que así como se forman solos, se pierden solos. Lamentablemente vemos a veces cirugías que probablemente podían haberse evitado o tener un poco más de manejo conservador, porque el ovario responde muy bien al tratamiento farmacológico. Hasta hace algún tiempo se manejaba que los quistes de ovario, si se parecen o parecen funcionales, que son los cerosos de contenido líquido, teníamos que esperar hasta los 5 centímetros y luego tener una actitud alerta o expectativa por el riesgo a que se complique, se torsione el ovario y tengamos que entrar a un procedimiento de emergencia. Todos los quistes que se forman a nivel del ovario tienen diferentes orígenes. Entonces, lo que tenemos que tratar es de entrar con un diagnóstico más preciso, si es un contenido ceroso, mucoso, fibroso, si las características nos dan así otro tipo de origen que requiera cirugía, porque hay manejos conservadores que hoy por hoy van muy bien. Una pregunta frecuente que tenemos con relación a los quistes es si es que revientan. Por lo general, un quiste, el mayor riesgo que tiene es la torsión del ovario. La posibilidad de que se abra, que se drene solo, va a generar dolor, irritación, inflamación pélvica, pero manejable, controlable desde el punto de vista medicamentoso. El único riesgo quirúrgico alto es que sea un quiste de gran volumen, que por su tamaño, por su peso, por su posición, de riesgo de torsión quirúrgica, que eso sí se opera. El tema de los miomas uterinos también. Los miomas, tumor frecuente de mujeres en edad reproductiva, por lo general requiere un manejo más que conservador de ubicación. En algún programa lo habíamos hablado, ubicación de los miomas. Si el mioma, si hacemos de cuenta que este es el útero, si el mioma está en pared, si está encima, será subseroso, si pertenece a la integridad de la pared, será intramural, y si está dentro de la cavidad, será submucoso. Según el tamaño, según las repercusiones clínicas, sangrados abundantes, dolor o infertilidad, se podrá dirigir el tratamiento de menor manejo. Lo que hay que recordarles a las amigas, el mioma es un tumor eminentemente benigno. La posibilidad de que se malignifique o que vaya es uno en cien. Entonces, realmente podemos hacer un buen manejo, podemos controlar, y es en la medida de lo posible ser más conservadores. El tema de la endometriosis, que también, pues hoy en día se conoce mucho más seguramente, y hemos ido también dándonos cuenta de ello a través del tiempo. Es decir, pues en un inicio no teníamos el diagnóstico adecuado con relación a la endometriosis, no sabíamos, no conocíamos esos signos, esos síntomas, pero hoy en día sí. Hoy en día ya tenemos esa apertura en nosotras mismas para poder darnos cuenta de que hay ciertos signos que no son naturales y que debemos acudir a un especialista, y que por supuesto, en su mayoría tal vez, llegan a un término de tratamiento quirúrgico. Karen, esto es, yo creo que, el clic de esta charla. Normalmente, o hasta hace mucho tiempo, o hasta hace algún tiempo, todas las mujeres hemos asumido que puede haber periodos dolorosos, que la menstruación puede ser dolorosa, y entre comillas es normal. Hoy por hoy no puede existir dolor, no debe de existir dolor al menstruar. Si una niña, y esto va dirigido desde las niñas, desde que empiezan sus primeras menstruaciones, adolescentes y mujeres en edad reproductiva, que tienen dolores al menstruar, que realmente son invalidantes, que no pueden impararse, que de pronto aumenta la frecuencia iniccional, que de pronto tienen ganas de hacer baño, ¿qué será? La endometriosis significa, si este es el útero, la capa que sangra se llama endometrio. Esta capa, al salir normalmente, genera una menstruación, que es la que todos conocemos. Pero el útero tiene unas trompitas, que son como las antenas, que a través de estas trompas puede haber un reflujo del conducto, de todo lo que es la sangre que tendría que salir de este endometrio hacia cavidad abdominal. Estos focos normalmente pueden implantarse detrás del útero, o en áreas adyacentes al ovario, o pesinos a la región vesical, o cerca del intestino. Y si el cuerpo no tiene un buen sistema inmunológico, que permita la reabsorción de este sangrado interno, se genera lo que se llama endometriosis. Endometriosis significa el endometrio fuera de lugar. Entonces, a todas aquellas niñas que tienen periodos dolorosos, a todas aquellas mujeres que tienen periodos dolorosos, deben de ser evaluadas. Lamentablemente, el diagnóstico fino para endometriosis es a través de la paroscopía. Pero cuando ya estas endometriosis a veces están generando verdaderos trastornos, alteran la anatomía de la pelvis, podemos ver algunas veces un quiste o una pequeña imagen sugerente de un endometrioma en ovario, y tenemos que hacerle seguimiento. Reiterando, si hay dolor, debe de ser evaluada. Hay dos manejos. Un manejo conservador, que no debe de doler el periodo, ya sea con antiinflamatorios, con analgésicos, o con un manejo hormonal, o que tengamos que hacer una laparoscopía diagnóstica, una cirugía no tan agresiva, para identificar y poder hacer un tratamiento oportuno. Preguntas, buenos días. Tengo 42 años. Tengo un embarazo múltiple. Anteriormente me hice exámenes. El doctor me indicó que tengo un neoma que está fuera de las trompas, y noto que está creciendo porque se puede palpar. Nos dice, mi pregunta es, si habría alguna complicación. Tengo cinco meses de embarazo. ¿Podría ayudarme? Por favor, nos dice, muchas gracias por su mensaje, doctorita. Amiga, recomendarle su cuidado prenatal. Obviamente, paciente de 42 años, basta que pasemos los 35 años, somos gestantes en edad materna avanzada, y requerimos un control adicional. Si sobre eso sumamos que es un embarazo gemelar, pues necesitamos doble control. Y si a esto le sumamos la presencia de los miomas, el control radica más que el mioma afecte al mismo embarazo, afecta a la motilidad, al dinamismo del útero. Porque a medida que el bebé va creciendo, obviamente estos miomas se van a ir desplazando, van a ser palpables en diferentes lugares, y generan cierta tensión, generan cierta presión, que se asocia a dolor. Tal vez se enseñale a identificar a la amiga que esos dolores localizados no son precisamente los que ponen en riesgo a su bebé ante una posible amenaza de parto prematuro. La recomendación es su control, en la medida de lo posible el reposo, y en la medida de lo posible mantener vigilancia de este movimiento, de esta dinámica del útero, para saber cuándo podría estar representando un riesgo y cuándo no. Siguiente consulta. Buenos días. Una pregunta. Mi esposa tuvo tres cesáreas. Tuvimos tres hijos. Ahora queremos tener una nena. Lo intentamos durante bastante tiempo y nada. ¿Será necesario un tratamiento? Nos pregunta. Gracias. Felicidades por el programa. Gracias a usted por escribirnos. Gracias, amigos. Este es el fuerte de nuestra especialidad, reproducción. Como habíamos mencionado, el deseo de ser padres existe en todo momento, en toda edad, en todo tiempo. Ya tienen tres hijos, quieren un cuarto, sí se puede. La tecnología hoy en día nos permite planificar un bebé desde todo punto de vista. Cuando la pareja ya ha sido fértil, es un plus. Eso suma a que probablemente la posibilidad de conseguir el embarazo es más efectiva. Pero sí se deben hacer estudios para evaluar por qué no se puede embarazar ahora. Serán las trompas, será el útero, será el ovario que no está generando una buena calidad de óvulos, será las condiciones de las cirugías previas, que de pronto han sido cada vez más complicadas y que hayan generado una variabilidad en la anatomía, en las trompas. Entonces, debe de ser evaluada para ver condiciones reproductivas. Siguiente pregunta. Buenos días. ¿Qué tratamientos existen en Bolivia para controlar una endometriosis? Gracias por su pregunta. La endometriosis depende del momento que la diagnostiquemos y en la etapa de la mujer. Si es una niña, si es una jovencita y tenemos la presunción diagnóstica que se trata de una endometriosis, debemos hacer un manejo conservador. Manejo conservador quiere decir o usamos analgésicos antiinflamatorios de forma regular o hacemos reposo ovárico, que es en base a manejo de hormonas. En las mujeres que estamos en una etapa reproductiva, queremos ser mamás, un 10% de las mujeres que tienen endometriosis no pueden embarazarse. Debemos ser sometidas a una cirugía laparoscópica en la medida de lo posible diagnóstica para ver extensión, magnitud, compromiso y obviamente una mejor o mejores características de embarazo. Previamente se debe intentar embarazos en condiciones per se, como está. Si estando la paciente con una endometriosis leve, moderada, no puede embarazarse, tenemos que proponer la cirugía para dar o para pretender embarazo. Cuando una mujer con endometriosis quiere embarazo, por vía espontánea no lo puede, por técnica asistida de baja complejidad no lo puede, estamos hablando de coito programado e inseminación, tenemos que entrar a fertilización in vitro. ¿Por qué eso es la endometriosis? Es un trastorno que compromete la respuesta inmunológica de la paciente y los tiempos de fertilización, fecundación, implantación, no se cumplen de forma adecuada. Siguiente consulta. Buenos días, muchas gracias por hablar de estos temas tan importantes. La consulta es la siguiente. Tengo 40 años, hace dos años me extrajeron la matriz porque tenía unos miomas muy grandes, pero frecuentemente tengo un flujo, nos dice mucho flujo y ardor en mi vientre. Me dice hacer ecografías, papá Nicolau y cultivo, pero ese flujo no se me pierde, nos dice qué es lo que puedo hacer. Por favor, espero su respuesta, es muy incómodo vivir así. Muchas gracias, felicitaciones por su programa. Gracias a usted por la confianza. Amiga pregunta, hoy día las preguntas han estado tan acertadas que les agradezco. 40 años, esta mujer o esta paciente todavía tiene respuesta hormonal. El flujo, el moco, es un mecanismo de defensa que tenemos todas las mujeres, ya sea por condiciones óptimas o no adecuadas en la vagina. Desde bacterias, cuerpo extraño, hasta situaciones mínimamente de contacto, la ropa interior, cambio de hábitos, entrar al gimnasio, cosas que hacen que nuestras glándulas, tanto del conducto vaginal como de la cúpula vaginal, que si a esta señora le han hecho la histerectomía, no significa que no tenga hormonas. Las histerectomías que probablemente solo le sacaron el útero, pero quedan los ovarios. Lo que le corresponde hacer es un buen perfil hormonal, un estudio de la secreción o del flujo vaginal para ver si es de índole bacteriano o obedece a presencia de cuerpo extraño y determinar en base a su nivel hormonal si necesita algún apoyo de tipo hormonal o mejorar la acidez de la vagina para que estos cuadros que a nadie nos gusta, que son mocos o que de pronto flujo de un color especial o de un olor especial o de una característica, no se repitan. Debemos ser evaluadas y en base a nuestras hormonas tener un mejor manejo. Siguiente pregunta. Buenos días. Una consulta, doctora. Tuve un aborto espontáneo como hace 5 años y no puedo embarazarme ahora. Tengo mucho dolor cuando me viene la menstruación. Nos dice, tengo 36 años. Gracias. Edad valiosa. 36 años es la edad del equilibrio entre que se puede, no se puede, es un poco más difícil. ¿Por qué? Los 35 años implican un cambio hormonal y las mujeres no es que ya no podemos embarazarnos, sino que no todos los ciclos son ovulatorios. Por tanto, el embarazo se nos hace un poquito más difíciles. Si ella tuvo una pérdida gestacional o si usted tuvo una pérdida gestacional, se dice que en el 15% de las veces podría pasar de forma espontánea y por una causa frecuente como es la cromosómica. Pero hay un grupo de pacientes que tiene un problema de base. Si ha pasado dos años y no se puede embarazar, debemos hacer algunos estudios para ver si hay condiciones para el embarazo, si las trompas están bien, si el ovario está trabajando bien, como una paciente de 36 años, y básicamente si tenemos todas las condiciones en este momento para no repetir un aborto. Cuando ya perdemos dos bebés, tres, estamos hablando de una abortadora habitual que sí tiene problemas de base. Vasculares, inmunológicos, falta definir cuál, pero sí tiene problemas. Entonces, a esa paciente que perdió su bebé, debe de ser evaluada e intentar embarazo, mientras más antes mejor, porque va a ser más rápido, va a ser posible y sobre todo lo vamos a hacer como queremos. Ahí está la recomendación para nuestra querida amiga. A quienes nos están llamando a la línea de celular, les pido lo hagan al 214-8401, que es nuestra línea fija. Pregunta si vía SMS o mensajitos al 720-63589. Próxima pregunta. Buenos días. Me extrajeron la matriz, nos dice, hace cinco años, porque me encontraron un tumor gigante. Después de la operación, dos años después, me salió melasma en las mejillas, nariz y otras partes. Se consultó a muchos dermatólogos, hice también varios tratamientos y ninguno funcionó. Nos dice, ¿qué es lo que puedo hacer y qué puede ser? Tengo 35 años. Gracias. Como estamos viendo, el patrón de oro es nuestra edad. Todas las mujeres empezamos cambios hormonales a partir de los 35 años. Estamos en nuestro auge hormonal y de ahí entramos a un cambio hormonal real. Estudio número uno, un estudio hormonal. Un estudio hormonal que le permita determinar, primero, si ya está conservado los ovarios, porque le han sacado el útero por el tumor, pero no sabemos si los ovarios siguen. Asumo que siguen los ovarios. Entonces, al hacer el control hormonal, vamos a definir si ella está estable hormonalmente o hay que realizar alguna corrección. La pigmentación en la cara obedece a un desorden hormonal en combinación con una función alterada de nuestro hígado. Entonces, normalmente, cuando tenemos estos cambios hormonales reales, se hacen estudios complementarios integrales que valoran la esfera hepática, la esfera renal y junto con las hormonas podemos afinar el diagnóstico. Tenemos otra consulta desde la ciudad del Alto Adelante. ¿Cómo está, Delia? Bienvenida. Muchas gracias. Doctora, buen día. Quiero consultarles por mi hija. Cuando me estoy a doctora, cada menstruación tiene dolores muy fuertes, muy fuertes, a los grados que se le encoge las manos, la cara y es cara que menstrua. Tiene 23 años, mi hija es soltera, doctora. Gracias, Delia. Amiga, gracias. Reiterar, no debe doler el periodo menstrual. ¿Qué es lo que le está pasando a su hijita? Ahora, este dolor es desencadenado durante la menstruación, como habíamos mencionado. Normalmente, más del 80% tiene salida externa a través de la vagina, pero hay un porcentaje que va a través de las trompas a cavidad abdominal. Esta sangre que llega a cavidad abdominal, si el cuerpo no tiene las condiciones inmunológicas de reabsorberlas fácilmente, se mantienen por bastante tiempo irritando el peritoneo. ¿Qué es el peritoneo? Es una capita que cubre los órganos internos y que al irritarse generan distensión, por eso no nos podemos cerrar la ropa, estamos completamente distendidas. En el caso, algunas veces se incrementa el deseo, la frecuencia miccional, porque la vejiga también se afecta. Nos dice que hiperventila, que se contractura, porque el dolor es tan intenso que las pacientes en la ansiedad del dolor tienden a respirar de forma más seguida y se contraen nuestros músculos. ¿Qué tenemos que hacer? Debe de ser evaluada. Si es jovencita, si es niña, si no hay finalidad de embarazo, manejo conservador, ya sea con hormonas o con antiinflamatorios. ¿Por qué? Para cuidarla ahora y para velar su futuro reproductivo. Antes de cerrar con esta entrevista, antes de tenemos a Karina con nosotros, adelante. Buenos días, doctorita. Quisiera preguntarle, ¿sabes qué? Mi hija tiene 10 años, le acaba de bajar su periodo el mes de agosto y ahora no le ha vuelto a bajar. ¿Qué puede ser? ¿O es algo anormal o es normal que sea así? ¿Cuántos años tiene? Perdón. ¿10 años tiene mi hijita? Bueno, probablemente esté iniciando recién sus ciclos menstruales. Es frecuente que los ciclos iniciales sean irregulares, ¿no? Que nos baja el primer periodo, que se conoce como la menarca, y de ahí dos, tres meses tenemos ciertos desequilibrios o irregularidades. Por lo general, podemos mantener una actitud conservadora, expectante, durante nuestro primer año de ciclo menstrual. Los 10 años es una edad que es frecuente que pueda iniciar nuestro periodo menstrual, pero que generalmente se asocia en nuestro medio a los 11, 12 años. Puede ser que sea el único periodo y de ahí se suspenda. Sin embargo, como hemos ido reiterando a lo largo del programa, un estudio ecográfico, un estudio hormonal, si es que ya estás cursando con síntomas de dolor, molestias, en relación a la sensación de que le va a venir su periodo. Bien, no se nos descuide nuestra querida amiga Karina y estaba la recomendación. Quiero, antes de cerrar este diálogo, doctorita, hablar acerca de la adherencia pélvica. La adherencia pélvica que producen ciertas cirugías, no sé si solamente de gran magnitud, pero dentro de la investigación que hemos realizado nos hemos encontrado con que incluso el tema de ciertas cesáreas o las cesáreas en sí producen también adherencia pélvica. Pues, ¿esto es cierto? ¿Se da o no? ¿Es también un tema de cuidado? En realidad, el síndrome adherencial abdominal es una respuesta a la... es una respuesta a la presencia o a la manipulación de los órganos abdominales. Cuando uno hace una cirugía, pretende que sea lo mínimamente agresiva, invasiva, manipuladora. ¿Qué quiere decir eso? Que si entramos por vía laparoscópica, al realizar todo con pinzas, en segmentos muy precisos, cortes muy finitos, creemos que se está conservando una respuesta en la medida de lo posible, óptima para evitar inflamación y, por tanto, síndrome adherencial. A medida que progresa la magnitud del tipo de cirugía en pacientes, que no solo son cirugía ginecológica, estamos hablando de apendicitis, peritonitis, donde los órganos internos han sido expuestos a una mayor manipulación, a un mayor manejo de tejidos, estos tejidos reaccionan de forma inflamatoria, generando tejidos adherenciales, que son como redes que hacen que, como mecanismo de defensa, cada órgano genere una malla protectora para que no se adhiera al otro, o viceversa, se adhieren entre ellos a manera de protegerse. El cuerpo tiende a proteger el órgano lesionado. Entonces, nosotros en términos médicos llamamos plastrón, que quiere decir que el área que se ha dañado, el cuerpo tiene la forma de generar tejido inflamatorio, tejido fibroso, para circunscribirlo, delimitarlo. Entonces, cuando es secundario a una cirugía, según la magnitud de este tipo de cirugía, puede generar un síndrome adherencial cada vez más agresivo. Doctora, muchísimas gracias por acompañarnos. Tenemos también preguntas sobre dónde, cómo podemos encontrarla. Gracias, Karen. Me encanta el programa, me encantan las preguntas. Creo que las amigas tienen un medio para liberar a veces esos temores de preguntar. A todos nos da miedo preguntar, pero el programa nos permite llegar a la mayoría. Estoy en San Miguel, en la zona sur. El teléfono es 277-5524, 277-5524. Mi celular es el 712-63609. Las espero, realmente encantada de estar aquí. Agradezco la oportunidad y hasta una próxima. La vamos a estar esperando. Esta es su casa.